Buen día, Rubén. Buen día. Te quería preguntar sobre lo que mencionabas de la madre y el padre. Sí. Cuando hablamos de Dios inmanifiesto, ¿hay una fusión de lo masculino y lo femenino o es padre en lo inmanifiesto y madre en lo manifiesto? Ya te lo explico. Es muy complejo, pero se los voy a explicar. Toda la manifestación, lo que se ve, lo que se toca, los planetas, la naturaleza, las flores, los árboles, es la parte femenina de Dios, que en la religión católica lo personificamos en María. Mira qué hermoso es eso. Por eso es que los poetas, la gente pues que es soñadora, identifica a María con las flores, el mes de mayo, las fuentes de los ríos y eso es correcto. Es la parte femenina de Dios. Se considera la parte masculina de Dios lo inmanifiesto. Y te lo voy a llevar a la parte más concreta, como es arriba, es abajo. Mira, un hombre y una mujer se acuestan, garchan. ¿Y por qué se ríen? Levánteme la mano aquí, el que su papá y su mamá no han garchado. Todos, ¿verdad? Nosotros somos unos dignos hijos de la garchada. Bien, el tema, yo sé que, bueno, se presta para un poco de picardía, pero es más serio de lo que ustedes se imaginan. Óyeme bien, garchan, la chica está en los días proclives a quedarse embarazada y queda embarazada. Y el pibe se va por ahí como tantos pibes irresponsables y ni cuenta se da. ¿A quién se le ve la barriga? A la mujer. Es lo manifiesto, lo que se ve, lo que se toca, lo que se palpa. Una mujer embarazada no se puede esconder, no puede negar su embarazo. Dios manifiesto. Y el pibe irresponsable no se le ve nada. Es Dios inmanifiesto. Porque él hizo algo que tiene que ver con Dios, fue creador, pero no se le ve. ¿Me está entendiendo? Eso es para que este símil lo recuerde siempre y puedas comprender lo que es Dios como Padre cósmico o Padre eterno y Dios como la Madre Divina cósmica. Para llegar al Padre hay que ir es a través de la Madre. Tú quieres ser devota de Dios, ve por la Madre. Y fíjate que aquí en la Argentina habrá muchos católicos, la mayoría católicos, pero todos esos católicos más le rezan a la Virgen de Luján que a Dios. Y cuando el Papa Bergolio llegó a México, dijo una cosa apoteósica, digna de risa, pero llena de una filosofía tremenda. Dijo, bueno, aquí en México no todo el mundo es católico, lo cual es cierto, pero todo el mundo es guadalupano. ¿Entendieron? Bien. Es la Madre. Y la Madre se manifiesta en la religión católica, pues ya lo estamos hablando, la Virgen de Coromoto, la Madre Luján, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe, estamos bien. Y en la India es todavía mucho más claro, las Madres Divinas, Lakshmi, Sarashwati, Kali, que ya hablaremos de todas estas cosas. ¿A quién le toca hablar del tema de las Madres? O lo hablaron ayer. O le toca a Dishakti, a Filomena, y va a extenderse, me imagino, sobre este tema, que es precioso, es hermoso. Ay, les tengo muy malas noticias. Me estoy acordando de muchos cuentos y de muchas historias. ¡No! ¡No! Lo peor va a ser que los quiero contar. Y van a llegar tarde a la hora de almuerzo. Bueno, les voy a contar, esto es bello, pero esto es bello. Ramakrishna, la vida de Ramakrishna la tengo en el libro Sanatana Dharma. Tenía que dar unas conferencias al otro lado del río Ganges. Pero para ir al lugar de la conferencia tenía que pasar por la zona de tolerancia, donde estaban las prostitutas. Y después, imagínate, Ramakrishna, el maestro, casi un dios, que viera a las prostitutas. ¡Qué horror! No hallaban qué hacer. Y los discípulos dicen, bueno, lo que vamos a hacer es lo rodeamos, así todos pegaditos, que él no vea. Perfecto. Cuando empiezan a caminar, Ramakrishna era un pedazo de maestro, que lo iban a engañar, que lo iban a ocultar. Él se dio cuenta por donde andaba, ¿verdad? Y las prostitutas, Ramakrishna era famoso, las prostitutas, ahí va Ramakrishna, Ramakrishna, ahí va Ramakrishna. Y en un momento Ramakrishna da así un golpe de timón, se sale de lo que le tenían rodeado, y ve a esta única prostitutas, estaba buenísima, no le faltaba nada, estaba muy bien de aquí, estaba muy bien de acá. Pero imagínense semejante monumento, pero prostitutas, y Ramakrishna, un hombre virgen, casto, un hombre pero purísimo. Y ha agarrado y se le ha tirado al piso, y le ha besado los pies, y dijo, ay este es bello, casi se me salen las lágrimas, dijo, toda mujer es un aspecto de la madre divina cósmica, y le besó los pies. ¡Ay, qué lindo, ¿verdad? ¡Qué bello! Eso es tan bello. Ah, pero yo no se los estoy contando a ustedes, para que digan, ah, qué bonito Ramakrishna, es para que ustedes hagan lo mismo. Por eso en nuestros grupos, y de hecho lo hay, pero no me pidan los nombres porque no los voy a dar. Aquí hay prostitutas. Y hay algo más. Y tú, ¿por qué te ríes? En tu grupo hay varias. En tu grupo hay varios. El que se ríe solo de sus picardías se acuerda. Bien. Pero hay algo más allá todavía. Eso, lo de la prostituta y todo eso es muy hermoso. Es que cuando se funde el masculino y el femenino, se produce el divino andrógino, del cual hablan los libros de alquimia y esos libros esotéricos muy profundos. Y hay seres que también son manifestación del divino andrógino. Miren a dónde nos lleva el Sanatana Dharma, a unas profundidades tremendas. Miren. 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 Gracias por ver el video.